Luli, ¿y de qué vivís vos? ¿De qué viví vos yo? Bueno, de muchas cosas. Primero, ahora estoy viendo en mis ahorros. No es agradable la pregunta, te pido disculpas. No, por favor, no, para nada. ¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho. No, ahora no. Bueno, no trabajo en la tele. Y no trabajo en la tele porque también, hablando de esta persona que estamos hablando, me cerró también mucho las puertas en Zoom. Hace poco... ¿Te cerró las puertas? Y hay un canal que directamente casi a mí no me puede nombrar. Claro, un canal que yo traje mucho tiempo, que la verdad que quiero mucho ese canal porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento. Y hoy casi ni se puede hablar de mí. Casi ni se puede hablar, no se puede hablar de la cuota alimentaria, no se puede hablar de nada. Y me da mucha pena porque tenía un proyecto con ellos que de la nada nadie entiende. ¿Querés nombrar el canal? ¿Qué canal es? América. América, sí. Y la verdad que me sorprendió mucho porque yo quiero mucho ese canal, trabajé mucho ahí. Y la verdad es que sentí que me abandonaron mucho con el tema por protegerlo a él, por una cuestión de amistad, de los dueños. ¿Vos sufriste? ¿Vos sufriste mucho? Mucho, mucho. Y sufro mucho. ¿A tú también lo sufrís? Y claro, porque yo estoy en procesos judiciales. ¿Pero vos se quise enamorarme de él? No, no por eso. No, no. Sino por toda la violencia vicaria que yo estoy recibiendo de parte de esta persona. Porque todo es por un despecho, todo es por querer lastimarnos, por un odio que tienes a nosotras que no se entiende, un desprecio hacia una niña tan chiquitita. La verdad que es muy injusto todo lo que yo he oído. Muy injusto. Ojalá que algún día se sepa bien. Y ahora te denomio ahora.